Hola, soy Silvia y en este vídeo os voy a hablar sobre los grupos de autogestores. Los grupos de autogestores nacieron porque las personas con discapacidad intelectual han tenido una historia personal y cultural de segregación y sobreprotección. Es un movimiento mundial que en España funciona desde 1998. Vivir en un entorno segregado, como por ejemplo un hospital psiquiátrico, contribuye a que la persona vea muy limitadas sus posibilidades de elección en las decisiones más cotidianas, como por ejemplo a la hora de saber a qué hora puedo acostarme o sus oportunidades de participar en la comunidad. Aunque debido a la reforma psiquiátrica que en nuestro país se realizó en los años 80, las personas con discapacidad intelectual dejaron de vivir en hospitales en esa época, muchas personas con discapacidad intelectual han vivido o siguen viviendo en entornos segregados. Socialmente existen algunos prejuicios asociados a las personas con discapacidad. En concreto, cuando pensamos en personas con discapacidad intelectual, se les asocia con las ideas de no sabe, no puede o son como niños. Estas y otras causas hacen que las personas con discapacidad intelectual vean limitadas sus oportunidades para participar en la sociedad. La toma de decisiones y la participación en la comunidad son procesos que requieren un aprendizaje. En muchas ocasiones, las personas con discapacidad intelectual no han tenido la oportunidad de tener ese aprendizaje. Los grupos de autogestores se pensaron como un espacio para generar ese aprendizaje. Los objetivos que se persiguen con los grupos de autogestores son los que os comento ahora. Adquirir habilidades de comunicación, alcanzar una mayor autonomía personal y social, aumentar las posibilidades de hablar y decidir por sí mismas, aprender a tomar decisiones en su vida cotidiana, debatir sobre asuntos que les son de interés, aprender a participar para participar en la vida asociativa, poder participar en la vida asociativa y de la comunidad. Cuando hablamos de vida asociativa nos referimos a las asociaciones en las que reciben servicios, normalmente las personas con discapacidad intelectual. Y otro de los objetivos era el ser protagonistas de su propia vida. En el vídeo podéis ver un cuadro en el que podéis ver cuáles son las características de la autogestión. En este cuadro podéis ver un poco de qué hablamos cuando hablamos de autogestión. ¿Qué es la autogestión? Participar, aportar, opinar, tener voz. Es un ejercicio de derechos y de deberes, un ejercicio de ciudadanía. Se practica dentro de una dimensión grupal, social, de vida civil y de vida política. ¿Quién realiza la autogestión? Pues solamente algunas personas. Es un ejercicio también de representatividad. ¿Y dónde se realiza? Pues a través de los grupos de autogestores lo estamos realizando en las asociaciones, en las organizaciones y también en la sociedad. Y en España os comento que los grupos de autogestores se crearon dentro de las entidades que prestan servicios a personas con discapacidad intelectual. Sobre todo aquellas que pertenecen al movimiento asociativo de plena inclusión. Pero el movimiento de autogestores es un movimiento global que tiene representación en todo el mundo y que tiene como uno de sus lemas nada sobre nosotros sin nosotros. A partir de este movimiento se han creado diferentes grupos a nivel europeo, como por ejemplo la Plataforma de Autogestores Europea EPSA o la Plataforma de Autogestores Internacional Empower Us. Estas plataformas tienen como objetivo el que la voz de las personas con discapacidad intelectual se tenga en cuenta y que sean ellas mismas quienes se representan. Después de 20 años de trabajo en España, los grupos de autogestores han ido evolucionando y creando más y más oportunidades de participación en la vida de cada persona, en las organizaciones en las que reciben servicios específicos y en las comunidades en las que viven. Además, se ha ido creando una conciencia de grupo y van pensando más que deben reivindicar sus derechos no solo individuales sino como colectivo. Un ejemplo de este proceso se puede ver en el proyecto Construimos Mundo. Entre los recursos que tenéis en este curso online tenéis un vídeo sobre las reivindicaciones que se hicieron en 2017 en el proyecto Construimos Mundo y que se trasladaron a políticos de diversos partidos políticos. Dentro de este proceso, las personas con discapacidad intelectual están llegando a los máximos órganos de gobierno de entidades como Plena Inclusión España que presta servicios a más de 140.000 personas con discapacidad intelectual en todo el territorio español. Las personas con discapacidad intelectual que están actuando como representantes del colectivo en las organizaciones donde reciben servicios lo están haciendo a través de procesos democráticos que no se limitan a la elección a través de votación. También implica la creación de estructuras a través de las cuales pueden recoger las necesidades de las personas a las que representan y de este modo hacer un verdadero ejercicio de representación. Las personas también están siendo la imagen y la voz de otras personas con discapacidad intelectual en campaña, reuniones con políticos y reuniones con otras organizaciones en las que participan para reivindicar sus propios derechos. Este es un poco lo que os queríamos contar en torno a los grupos de autogestores y la participación de las personas con discapacidad intelectual tanto en su vida, en las organizaciones que les representan o en la comunidad. Muchas gracias. ¡Gracias!